Y hola que tal, los saluda Tuxativa y les traigo una noticia el día de hoy Y este señor, ay la puta madre Este señor llamado Jehoff Keiglin Keiglin Como mierda te llames, Jehoff Bueno pues él es periodista de Spike TV Trabaja en el programa GTTV Y también trabaja en GameStrailer.com Que fue lo que dijo, que el día jueves Se viene un gameplay de un juego exclusivo de la Playstation 3 El día jueves en Spike TV van a ver un juego exclusivo de la Playstation 3 Mucha gente por ahí dice que puede ser God of War está bien El God of War ha dicho que está bien Pero queremos otro gameplay, ¿no? De repente por ahí se viene de Laugh of Us O de repente un gameplay de Grand Theft Auto V No se sabe aún Pero habrá que esperar hasta el día jueves A ver qué juego exclusivo Van a mostrar en Spike TV De la Playstation 3, obvio, ¿no? Bueno pues me despido, fui Duxativa A esperar este día jueves a ver qué juego Yo la verdad quisiera ver Ya vimos un poco de tele de God of War ¿No? De repente algo nuevo De repente un Last of Us De repente, ¿no? O de repente Grand Theft Auto V Tal vez no Que el Grand Theft Auto V No va a salir para Xbox 360, ¿no? Creo que no sé Bueno, habrá que esperar Así que me despido Fui Dux, activa el live bolito Comenta Y qué juego te gustaría ver Este día jueves, ¿no? De repente un God of War Hasta hecho un gameplay Bueno habrá que esperar Un abrazo y nos vemos Hasta la próxima Chau Chau Chau